Recordar lo de Irak y echárselo en cara al gobierno estadounidense puede resultar algo sencillo y simple. Sin embargo, resulta un acto de valentía y de entereza que sea el propio embajador ruso en la potencia del norte, Anatoly Antanov, quien les recuerde esta invasión como la página más oscura de toda su historia. Esto, dicho de frente y sin miramientos, a propósito de los 20 años de este infortunado hecho, el diplomático les espetó que la invasión se llevó a cabo bajo pretextos falsos y fue una violación del derecho internacional y es que Antanov volvió a darles una cátedra. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El embajador ruso Antanov, en suelo estadounidense, no vio para los lados a la hora de decirles sus verdades al gobierno del norte en cuanto al grave daño ocasionado a Irak con motivo de su invasión hace ya 20 años. Y es que tras catalogar que se trata de la peor página, la más oscura de toda la historia de la potencia del norte, Antanov les fue describiendo uno a uno los desmanes cometidos ante tal decisión y que después de dos décadas aún se ven las graves secuelas de dicha acción. Es por ello que, de manera tajante, acusó a Washington de demostrar una vez más su total desprecio por la Carta de la ONU y el derecho internacional, pues a su juicio las tropas estadounidenses, bajo pretextos deliberadamente falsos, violentaron la soberanía de Irak y lo invadieron. No conformes con ello, para el diplomático fue tanto el deseo de la potencia del norte de intervenir y asediar a Irak que no les valió ni siquiera los cientos de kilómetros de distancia que hay en un país a otro para actuar de manera tan nefasta. Pero es que hay más. Antanov hubo un momento que perdió su capacidad diplomática para seguir disparando verdades sobre el tema y se enfrascó en llamar mentirosos a quienes hoy se niegan a admitir sus propios errores. Son mentirosos, dijo el funcionario ruso. Ustedes no pueden ir tratando de justificar sus acciones incluso 20 años después de la invasión, recurriendo a embustes de manera descarada. Y siendo aún más directo, les refrescó la memoria en cuanto a la crisis social provocada por ellos que ha dejado miles y miles de bajas. No ha sido nada fácil seguramente para este diplomático tener que dejar de lado incluso la entereza de llevar la política bilateral para recordar este hecho tan lamentable y que demuestra una vez más el accionar belicista de Washington. Uno de los momentos más críticos para Antanov fue seguramente cuando les recordó a los del norte cómo borraron del mapa a la ciudad de Faluya por los intensos combates y las atrocidades en la prisión de Abu Ghraib. Lo más fuerte de todo es que dichos comentarios del ruso se complementaron con la ilógica y absurda idea de la Corte Penal Internacional de apresar al líder moscovita, presidente de Rusia, mientras este organismo, en contraste, guarda silencio deliberadamente sobre sus propias atrocidades en Irak. ¿Pero tiene Anatoly Antonov suficiente fuelle para hablar de Irak y sobre todo a la potencia del norte? Por supuesto, no en balde este diplomático ejerce sus funciones en ese cargo desde 2017 cuando sustituyó al controvertido Sergey Kislyak. No se puede negar que a sus casi 73 años le ha tocado unas tareas altamente complicadas como apagar el fuego en una época de crecientes tensiones por la supuesta interferencia de Moscú en las elecciones de 2016 que le dieron la presidencia a Donald Trump. Y en los años subsiguientes, venir mostrando niveles de tolerancia en esa nación evidentemente complicados actualmente por el mismo conflicto euroasiático y donde cada uno de estos sectores se ven involucrados. Cabe destacar que la amplia experiencia de Antonov le da suficiente credibilidad para hablar del tema Irak, porque su trabajo de más de 30 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia lo llevó por décadas a trabajar en temas vinculados al control de armamentos, subversión y armas de exterminio. Ahora bien, cuando Antonov llegó a la potencia del norte no tenía el escenario tan altamente comprometido que tiene ahora, a pesar de que entró a la embajada rusa en suelo estadounidense en uno de los momentos más controversiales en las relaciones entre los dos países desde la Guerra Fría. En esa oportunidad Obama ordenó la expulsión de 35 diplomáticos rusos desde esa nación y la confiscación de dos propiedades desde las que, supuestamente, se realizaron tareas de espionaje. La respuesta de Rusia fue contundente. Envió de retorno a 755 trabajadores de la delegación estadounidense en Moscú. Todo esto y más demuestran la fuerza y la autoridad de Antonov, graduado en 1978 de la Escuela Superior de Relaciones Internacionales de Moscú, para mezclar con éxito su carrera política con dos pasiones en paralelo, las armas y la diplomacia. No obstante, es menester en nuestra historia tener que referirnos a la invasión a Irak como un hecho deplorable que nunca en la vida y en este mundo ha debido suceder, sobre todo por la fuerte ambición del norte de apropiarse no solo de su petróleo y propiedades, sino de sus recursos y riquezas naturales. Para nada se pueden sacar de la historia del país del norte los bombardeos en Bagdad el 20 de marzo de 2003, cuando el entonces presidente George W. Bush justificó la invasión que no contaba con el aval de la ONU para destruir las supuestas armas masivas de Saddam Hussein. Pero es que el norte no lo hizo solo. Allí también sirvieron de aliados Inglaterra y España, que en apenas un mes completaron lo que ellos llamaron intervención de las fuerzas militares por la democracia. Muchos aún conservan en la memoria la forma como fue derrocado Hussein. A 20 años de aquellos hechos son muy pocos los que hacen como Antonov un análisis sucinto y veraz de los hechos, pero más que eso identifica a los culpables, a las causas y a las terribles consecuencias de estos acontecimientos. Sobre todo los rusos han sido muy cuidadosos para manifestar lo publicado por la web Irak Body Count, que ha registrado 210.090 civiles fallecidos hasta febrero de 2023. Si se añaden los combatientes, el número de bajas hasta 2022 supera los 288.000. Por supuesto, esto sin meter la inexistencia de infraestructura física, de entidades gubernamentales, en medio de un país completamente destruido. Tanto que la ONU y el Banco Mundial estimaron que la reconstrucción requeriría inicialmente 36.000 millones de dólares. No solo el gobierno ruso ha visto con indignación el hecho de que Bush no haya pedido perdón a los iraquíes, al menos de forma consciente. El año pasado, el expresidente de 76 años tuvo un lapsus en el que confundió Ucrania con Irak y calificó la invasión de 2003 de injustificada y brutal. A diferencia de este presidente, el embajador ruso en el norte no escatima esfuerzos para decirle y cantarle sus verdades a los estadounidenses ante tan lesivo e indignante hecho. Antonov se las jugó, se las dijo en su cara y volvió a dictarles una verdadera cátedra. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 La Patria Grande